...que Colombia estaba esperando. El sueño de miles de fanáticos del desafío se cumplirá esta noche. ¿Cómo les parece que ustedes hoy no van a competir? Con los de la directora del técnico. Llegan cuatro colombianos para competir y ningún equipo los conoce. Hoy van a conocer a los primeros cuatro. Y van a tener que escoger ustedes quién de los cuatro los representará. El juego cambia de nuevo. El desafío... ...y van a tener que escoger. 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 ...y van a tener que escoger.